Un merecido reconocimiento fue el que recibieron los establecimientos educacionales municipalizados de la comuna de Arauco por sus altos logros obtenidos en las pruebas SIMSE realizadas durante el año 2013. Junto a ello también se destacaron a los docentes que obtuvieron una destacada evaluación profesional realizada por el Ministerio de Educación. Un halago al desempeño profesional que busca incentivar y motivar aún más la labor pedagógica de los docentes y con ello mejorar continuamente la entrega de una mejor calidad en el servicio educacional. Dar una señal clara y potente de que cuando hay esfuerzo, cuando hay buenas prácticas docentes, cuando se trabaja con real sentido y vocación de servicio, se puede lograr muy buenos resultados. Yo creo que hoy día nosotros tenemos docentes de los cuales tenemos que sentirnos legítimamente orgullosos y así lo han demostrado las evaluaciones en las cuales ellos han participado, como así también el tema del SIMSE. Y de alguna manera aquí hay innovación, hay compromiso, hay resultados, de los cuales el alcalde y el consejo y la municipalidad como un todo nos sentimos agradecidos y tremendamente orgullosos. Uno de los docentes premiados fue Benedicto Pereira de la Escuela San Pedro de la Araquiete, quien obtuvo la asignación de excelencia pedagógica. También fueron reconocidos otros 23 profesores por sus destacadas evaluaciones docentes. Una de ellas fue Leda Aranera de la Escuela Alpinar. Por una parte, aunque creanlo o no, la parte del incentivo económico es bueno, pero más allá es poder demostrar con esto que existen nuevas estrategias, que existen más metodologías que se pueden aplicar. Y ojalá que los colegas todos lo vayan tomando. De hecho, en nuestra escuela ya hay dos colegas más con excelencia pedagógica y nosotros apuntamos que todos los colegas lo puedan hacer todos los años, puedan postular y lo logren y puedan demostrar de igual forma lo profesionales que son. Contenta, estaba ansiosa por evaluarme, no había tenido la oportunidad, es primera vez, y bien contenta con el resultado. Uno pasa muchos años a veces sin saber si las cosas están bien hechas o no, porque igual ustedes saben que la educación es un cambio continuo. En materia de los establecimientos educacionales que subieron sus rendimientos evaluados en la prueba SIMSE, se destacaron a la Escuela de Ramadillas, Laraquete, La Meseta, Pichilo, Punta Lavapié, Carampangue, Yico, Alto Yanni y las escuelas Edelmira Vergara, Vicente Millán y Mare Nostrum. Tenemos dos mejores cursos, un cuarto y un octavo, y ellos van a recibir un viaje zoológico a Valle Nonguén y estamos gestionando ahí, no es cierto, la parte del almuerzo, colación, como para que ellos también disfruten de sus logros. Esa es la idea. 300 puntos, esa es nuestra meta para el próximo año. Si bien es cierto que recibimos muchos recursos, es por la cantidad de alumnos prioritarios que tenemos en este minuto y eso significa, no es cierto, mayores recursos como para comprar tecnología y todo lo que significa avance en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La protocolar ceremonia fue cerrada con la presentación de un quinteto de jóvenes miembros de la Orquesta Juvenil de Arauco, AIECAFE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!